qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea el panameño ángel orielín quien viajó hasta colombia el 3 de enero ha sido anunciado en las últimas horas como el nuevo refuerzo del equipo patriotas boyacá de cara a liga betley 2022 el jugador de 20 años tendrá su segunda experiencia en el extranjero luego de su paso por el cruz azul de méxico desde su firma en julio del 2019 donde militó en la fuerza básica del equipo y en el cruz azul hidalgo filial de los cementeros hasta mediados del 2021 en el último semestre oriel también conocido como balín o en el sede plaza amador de la liga panameña de fútbol con quienes disputó 15 partidos y anotó dos goles el fichaje ya estaba cantado desde hace una semana se venía vinculando al jugador con patriotas e incluso se observó al futbolista en colombia especulándose que estaba ultimando las negociaciones con el equipo además el jugador ya había afirmado que jugaría con el conjunto lancero agregando que en su momento recibió ofertas de asia pero que se decidió por el país vecino el canalero llega a patriotas de boyacá como agente libre y con un contrato que lo vincula al club por lo que resta del 2022 y bueno amigos ustedes que opinan del fichaje del canalero comenten y recuerden suscribirse a mi canal para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región